Y ahora no tengo dinero, mi amigo, que te ganan mi vela. Y ahora no tengo dinero, y bien me lo decía a mí, mi madre, que me tendo el bustero. Y tanto pie, tanto ave. Y tanto pie, tanto huele, que me tendo el bustero. Ay, ay, si fuiste mi primer crey ¿Cómo quieres que te confíes? Ay, 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 si fuiste mi primer crey Y el querer es al aire Y yo tu jardín tendré Fuiste mal y no naciste Ay, 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 ay Bueno, con este pantalón me despido Porque todos ustedes también tienen un murillo Y no quiero lo que es mucho tiempo A ver la canción tiene A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver